para ser lo más productivo lo mejor es adaptar tus aplicaciones a tus necesidades para eso lo que tienes que hacer es configurarlo pero evidentemente si haces como yo que cada vez que sale una nueva versión de ubuntu lo instalas todo de nuevo esa configuración la pierdes a menos que la guardes a menos que la sala guardes precisamente el capítulo de hoy te voy a hablar de eso de cómo guardar tus archivos de configuración algo muy meta dot files soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 36 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que se pueda hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes que nada y para que no se me olvide te voy a contar un poquito qué es lo que he publicado bueno lo que publiqué el otro día y lo que probablemente publique el viernes y todo va como tiene que ir la primera es chrome app para no mesel bueno esto aquí van dos porque evidentemente se trata de una aplicación que lo único que hace es recopilar todas las aplicaciones que tienes instalados en tu equipo pero que son para chrome para google chrome o para chromium la recopila las dos no recuerdo ahora si lo he dejado ya funcionando perfectamente de manera que si no tienes función si no si no tienes instalado google chrome no te carga esas aplicaciones bueno cargarte no te carga ninguna simplemente lo que hace es mostrarte un menú con todas las aplicaciones que tienes disponibles vale entonces con lo cual no sobrecarga el sistema para nada lo que sí que tienes es que es muy fácil y muy rápido de acceder porque simplemente se encuentra en los iconos que hay en la parte superior derecha del escritorio la segunda de las aplicaciones le digo el segundo de los artículos que he publicado es sobre bettergram bettergram es una alternativa a telegram se trata de una alternativa que comentó uno de los oyentes al que le agradezco evidentemente que aportará esta idea que es una una solución que te permite tener pestañas bueno pestañas no exactamente te permite tener cuatro o cinco accesos directos pues a acceso directo para tus grupos acceso directo para tus canales acceso directo para tus preferidos de manera que tienes una mejor o una mayor facilidad a la hora de acceder a telegram yo la verdad es que no tengo muchos muchos canales ni muchos grupos la verdad que intento ser lo más comedio posible porque si no me despisto muchísimo entonces cuando estoy varios días o a lo mejor una semana o dos semanas en la que no utilizo un canal o no utilizo un grupo simplemente lo borro pero evidentemente hay gente que pues pues que tenéis muchísimos canales y yo la verdad pues una buena manera de poder agruparlo y de poderlos tener más o menos ordenados es utilizando bettergram ya te digo este artículo si no pasa nada lo publicaré el viernes y ya te comentaré con más detalle todas las posibilidades que tiene esta aplicación bueno como te decía en la introducción este podcast de hoy va sobre un tema muy meta que son los dos files o los archivos de configuración la verdad es que nunca había pensado que detrás de esto pudiera haber tanta historia y es que la verdad es que hay una importante comunidad de personas que tienen sus propios repositorios en github o en hitlab con gran cantidad de información de cómo puedes configurar tu sistema de archivos de configuración cómo instalarlos cómo mantenerlos en fin una barbaridad una cosa exagerada la verdad es que para mí resulta bastante tedioso tener que instalar un o sea instalar una nueva versión de ubuntu y luego instalar todas las aplicaciones que conllevan pero sobre todo el problema es configurarlas y dejarlas exactamente como las tenías inicialmente la mayoría de los archivos de configuración los puedes encontrar en tu directorio raíz ocultos cómo se oculta un archivo en linux bueno pues es tan sencillo como poner o sea como empezar el nombre del archivo con un punto es decir punto oculto sería un archivo que no lo verías normalmente a menos que listes los directos los archivos que hay en un determinado directorio utilizando la configuración adecuada o los parámetros adecuados para que aparezcan precisamente todo esto de dot files viene de ahí de dot de punto y files archivo entonces son archivos con punto o archivos eso es archivos con punto y ya te digo la verdad es que hay todo un mundo de personas y de seres humanos que tienen una verdadera obsesión por este tema y la verdad es que es así la verdad es que te ahorran una barbaridad de tiempo a la hora de poder instalar y configurar aplicaciones que en ocasiones son realmente complicadas bueno realmente complicadas siempre y cuando tú te lo quieras personalizar y adaptar a tus necesidades necesidades perdón la cuestión es que es tan sencillo como por ejemplo una aplicación como puede ser bim que es una aplicación un editor de texto para el terminal que dependiendo de lo que el tiempo que le quieras dedicar para configurarlo se puede convertir en una herramienta real bueno ya de por sí es una herramienta muy potente pero puede ser tan configurable y tan perfectamente adaptada a tus necesidades que te hará una barbaridad de tiempo mucho más allá de lo que en ningún momento te puedes pensar como he dicho anteriormente el nombre de dos file proviene de que los archivos de configuración en gene linux y en sistemas operativos del tipo unix que comenzan con un punto para un usuario normal esto indica que no se trata de un archivo normal de un archivo al uso sino que es un archivo con unas características especiales por regla en general tú almacenas todos tus documentos personales no sólo en tu propio equipo sino que además haces copias de seguridad en varios equipos ya sea en tu propia red o incluso en la nube el problema es que todos estos archivos de estos documentos personales además debes de tener una copia de seguridad de todos los archivos de configuración para que efectivamente en caso de que tengas que actualizar tu sistema o simplemente que quieras hacer una copia de seguridad por las circunstancias que hacer una copia recuperar una copia de seguridad por las circunstancias que que sea si no lo tienes de una manera más o menos automatizada puede convertirse en un proceso bastante tedioso así que mi recomendación es que utilices alguno de los sistemas que puedes encontrar dentro de la enorme comunidad que hay alrededor de los dot files también te digo que te recomendaría que echaras un vistazo a varios de los repositorios de personas que mantienen la comunidad de dot files te lo digo porque cada uno lo tiene de su forma de una forma particular evidentemente son archivos de configuración y como archivos de configuración cada uno los adapta a sus necesidades no solamente adapta a los archivos de configuración sino la propia forma de mantener esos dos files con lo cual a lo mejor encuentras alguno que se adapta más o menos a tus necesidades o a tu forma de ver cómo se debe de hacer pero no todos van a ser así entonces vale la pena que mires varios y que encuentras y que una vez hayas encontrado el que mejor se adapta a tus necesidades lo lo te lo adaptes también a a tu forma de ser o a tu forma de trabajar en mi caso particular la verdad es que en ningún momento he llegado a asumir ninguno al final he creado yo mi propio script con el que mantengo los archivos de configuración y los que me permite de una manera muy rápida restablecer el sistema tal y como lo tenía antes vaya tan es así que a lo mejor no sé qué decirte pero en 20 minutos o media hora tengo instalado una nueva versión de ubuntu como si no hubiera sucedido nada o sea es una cosa realmente rápida simplemente es un script realizado en python como no podía ser de otra manera y en ese script en python tengo indico todos los archivos de configuración que son archivos y todos los directorios de configuración que son directorios de esta manera cuando en un momento determinado tengo que reinstalar todo el sistema simplemente ejecuto el script en python si en un momento determinado quiero añadir un nuevo archivo o un nuevo directorio de configuración simplemente lo añado al archivo en python esto lo que tengo hecho además es que los archivos de configuración los dos files los tengo subidos a un repositorio en github esto es muy común no es que sea una cosa que se me haya ocurrido a mí hay muchísima gente que tiene todos sus archivos de configuración subidos a github que es lo que estaba comentando yo anteriormente del tema de las comunidades que hay en torno a los dos files que verdaderamente es que parece una secta nunca me hubiera imaginado que hubiera una cosa así qué ventajas tienes de tenerlo en un repositorio de github o de github pues que en un momento determinado si tienes cualquier tipo de problema simplemente haces un hitclone de tu repositorio en github y ya lo tienes en tu equipo ejecutas el script y ya lo tienes todo instalado perfectamente en unos minutos lo tienes todo como si no hubiera sucedido absolutamente nada y la verdad es que imagínate configurarte o hacerte el archivo de configuración por ejemplo de una aplicación como puede ser Mood que es un cliente de mensajería de un cliente de correo electrónico que puedes personalizarlo hasta límites sospechados pues te puede llevar la verdad es que bastante tiempo mientras que de esta manera en un momento lo tienes exactamente como tú quieres por eso precisamente en mi caso que reinstalo mi sistema cada seis meses porque a mí me gusta hacerlo así no me gusta reinstalar sobre el mismo Ubuntu sino que instalo una nueva versión si cada vez que hiciera esto tuviera que reconfigurármelo todo pues sería una verdadera paliza no solamente eso sino que además el problema que tienes es que si no lo tienes automatizado puede ser que te llegues a machacar tus archivos de configuración lo cual es una verdadera lástima en cuanto a dónde guardar tus archivos de configuración pues más o menos ya te lo he comentado yo mi recomendación sin lugar a dudas es que lo guardes en GitHub o en GitLab pero bueno lo puedes guardar en tu NAS o lo puedes guardando donde tú consideres lo mejor siempre es que lo tengas preparado para que esté automatizado de manera que en muy poco tiempo lo puedas instalar en tu equipo en cuanto a qué archivos de qué .doc files tengo pues imagínate pues tengo BIM, tengo Mood, tengo Audacity en fin todo aquello que es susceptible de tener un archivo de configuración en texto plano lo tengo en cuanto a cómo reinstalar de nuevo los .doc files pues como te he comentado yo anteriormente pues yo lo hago a través de un script de Python que a mí me ha resultado muy sencillo y la verdad es que es muy cómodo de utilizar pero no solamente lo puedes utilizar, puedes utilizar mi script de Python existe como te digo en la comunidad de usuarios de .doc files una gran cantidad de métodos que te van a permitir recuperar de una manera muy sencilla rápida y funcional los .doc files, los archivos de configuración para que lo tengas todo instalado como antes, así por ejemplo tienes sencillas herramientas como pueden ser .doc pro, .doc files, fresh o herramientas más sofisticadas como puede ser el propio Ansible pero vamos, yo sin lugar a dudas te recomendaría que echaras un vistazo a la lista disponible que hay en Aguason .doc files para que veas la cantidad de recursos que se encuentran en torno a este metatema porque es que es impresionante la verdad es que es una de esas cosas que empiezas poco a poco y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y dices ¿cómo puede ser que un tema que da tan poco de sí se haya convertido en todo esto? o sea, la verdad es que es una verdadera comunidad, pero bueno, en fin, tampoco te voy a contar mucho más de esto porque tampoco es que tiene mucho más así que nada, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo puedes encontrarme en atareado.es te pasas por allí y me dejas tu opinión o cualquier idea para hacer un nuevo capítulo del podcast o una aplicación o lo que sea y nada, recuerda que la vida son dos días y un día pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí escribiendo el artículo del viernes sobre Bettergram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!